hola bro si es bro es una nueva plataforma de apertura de cajas con un rtp de 95 por ciento también es la primera plataforma si es go guiada por la comunidad tú decides qué cajas aparecerán mañana sigue el enlace y abre las cajas primer sospechoso del día de hoy estamos en el mapa de mirage y que está haciendo ya el sospechoso que una de dos tiene la sensibilidad más alta de la historia o es una peonza pero vemos que disparando no está haciendo nada excesivamente extraño eso sí wallhack podemos decir que lleva completamente porque dispara en movimiento que le ve 4 a 4 sigamos viendo eso a ver el wallhack yo creo que es más que claro qué está haciendo estoy viendo menos mal que se me está dando pena este sospecho está a lo mejor simulando que lleva peonza con una sensibilidad alta qué queréis vosotros ahora mismo qué es esto ya podéis hacer una idea de por qué lleva wallhack no porque si no lleva wallhack no mata a nadie qué estoy viendo qué más qué raro está siendo este caso tú qué raro se falla tanta con el AK con el AVP no me lo quiero ni imaginar eh bueno ahí tenemos al primero por boca chancla me pasa siempre igual a lo mejor con el AVP es más fácil claro ahora que lo pienso vamos a ver vale falla bueno fácil claro oye ves un poquito de o ha metido un buen flick ahí bueno de nozco pero es malísimo eh es muy malo o sea el wallhack lo lleva pero de campeonato mira 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 como mira el de arriba sabe dónde está le falla la bala evidentemente cómo le va a acertar si es que claro ves a alguien que está malo y dices pues a lo mejor lo lleva wallhack o sea a lo mejor lo lleva a perdonar a Eimhack tienes wallhack por favor matale o sea la granada no va a quitar nada de vida el de la NEGF que estáis viendo a todos es el peor o sea es el hacke con peor aim que he visto en mi vida eh pero qué malo es que no mata a nadie me estoy poniendo muy nervioso eh me estoy poniendo muy nervioso por favor mata a alguien mira vale mamá no sé o sea encima es partida corta es partida corta es que los otros claro que empatan cómo no van a empatar aquí aquí ahora va a fallar bueno lo sabéis tú ya he dicho ni los disparos o sea no tiene huevos de dispararles tío no tiene huevos a dispararles tío que tienes wallhack tío que sabes dónde están el hacker que tiene miedo a disparar tú ha de ganar la primera ronda por aquí no es va a pegar toda la vuelta como estamos viendo pipi 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 aquí empieza el festival yo creo que lo está haciendo no se puede ser tan malo yo creo que lo está haciendo aposta eh yo creo que lo está haciendo aposta es que no se puede ser tan malo es que yo le voy a quitar ya le voy a quitar ya porque mama vale coge el aka mata uno chicos se van ganando voy a dar la vuelta ah no van eh ah no van a ver trapas de precisión ni de coña de visión por supuesto pero que raro tío que raro entre que tenía miedo a disparar entre que era malísimo disparando era el wombo combo en un jugador bueno hay hackers que también son así no que esto que sé que decir que no han jugado en su vida content y dice bueno pues voy a utilizar hacks es que seguro que hay gente que es lo que os digo que no ha jugado en su vida content y viene a tocar los huevos me cago en la puta que de hecho hablando de artichetos ya va a hablar de modecado de un tipo que me parece que ha puesto un artichetos y ya se lo ha saltado en dos días es una puta locura lo de los hackers en fin chicos y chicas vamos a por el segundo sospechoso segundo sospechoso del día de hoy continuamos en el mapa de mirage y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso que va a 10 a 4 con un 0 a 7 en ronda chicos y chicas esto es una auténtica barbaridad pues se había metido en la zona de palas pero está volviendo hacia atrás será porque está pulsando el CT vamos a ver ojito dispara el primer jugador él también estaba enviando ahí tiene un 9% de headshot yo creo que ya podemos descartar que lleva a un hack chicos y chicas así que vamos a ver como gestiona esta ronda porque está en un 3 contra 4 actualmente tira un molotov oye el tic de la persona que está abajo no piquea no sé si porque hay una persona en CT o por qué motivo no ha decidido picar de hecho el de CT se va dice pues yo me voy a ver mata a la persona que estaba aquí escondidita en ninja y situación de 2 para 3 en este caso favorable a él se ha dado las vueltas se ha dado la vuelta como sepa que hay uno a la izquierda chicos y chicas a ver a ese se la oído a mi me da que lleva a warhawk o sea me da bastante intenta disimular no lo está haciendo del todo mal no para las cosas que solemos ver de hecho tiene una vp vaya de safari que va a perder de hecho tiene una deslegal atención ahí vamos a ver si conecta uy que mal timing no que mal timing ojito eh a ver se sabe mover no de las cosas como son se sabe mover o sea ahí lo que me hace gracia es que no mira a la derecha no mira absolutamente a la derecha para nada y eso evidentemente no se puede hacer y esa seguridad solo te la puede dar una cosa que es el warhawk al menos disimula bastante bien eh cosa que me llama la atención fíjate como sale apuntando y no da la bala 0.9 en este caso para el equipo terrorista pero bueno este tiendo le está poniendo algo difícil eh tiene una flash rebotada para salir a medio vamos a ver ahora vale pelirrojo le está haciendo bastante bien tira el molotov a ratas tira la piña a ventana bueno ni a ventana que ha caído y no sabía que había uno ahí perdona se lo está activando y desactivando vamos a ver como lo hace ahora toma torta vale es que si tiene que hacer guajar este tío no lanzando granada no es el mejor tiene detallitos pero como digo vamos a ver ahora aquí si conecta con alguien ese pixel es muy cerrado siempre hacerlo un poquito más a la derecha chicos y chicas un pelín más hubiera sido perfecto porque el tío sale corriendo y te la puedes meter tranquilísimamente vale pues ronde no para los terroristas esto es un 1 a 10 de hecho lo matan los de su equipo vale tira el humo tira flash me está sorprendido es que lo coste pero habéis visto como que como que al que yo sepa el de firebox no lo ha visto en ningún momento y le tira el porot es que no veis por lo que dudo chicos y chicas por lo que tiene cosas que digo es que tiene que tener wallhack si o si eh vamos a ver ahora como la gestiona la acaba de ver bueno no se si le habrá dado el call el de arriba yo es que creo que yo creo que es una persona que esto no me ha pasado en la vida que yo creo que sabe jugar bastante correcto y que tiene wallhack no entiendo la necesidad pero si ya juegas bien de por si y si te sabe referencia de todo cuando hemos visto un hacker con referencias en la vida en la vida hemos visto esto le tiene la vp anclado le ha tirado toda la utilidad a la vp es que por estas cosas tío se está delatando o sea en cuanto a a la hora de piquear y tal le está disimulando bien a veces puede mira ahí le está viendo efectivamente ahí le está viendo y decide sabéis lo que lo que me hace gracia que hay ocasiones en las cuales no le quiere matar para que no sea cantoso o es la sensación que me da eh es la sensación que me da en fin chicos y chicas yo creo que está claro ya me diréis en los comentarios su opinión es diferente oye Black que no lleva absolutamente nada yo personalmente creo que sí que guaja que es claro la gestión de utilidad que está teniendo hacia los enemigos me está pareciendo una locura hay veces que entra los 6 y mirar una zona y eso evidentemente solo puede significar una cosa así que chicos y chicas es hora de abrir cajas y vamos a ver si tenemos suerte porque hace tiempo la verdad que no me toca nada y yo quiero que llegue ese día tan maravilloso de ver el doradito y que me toque un esmeralda pedimos poco pero va dame algo bueno por favor eh por favor me toca la pepe bizón y por último y con esto acabamos la segunda apertura se viene chicos y chicas un maravilloso una maravillosa pepe bizón ay vamos a por el tercer y último sospechoso tercer y último sospechoso del día de hoy estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver que es lo que hace el sospechoso chicos y chicas vamos a ver porque de momento solo mira la puerta aunque por cierto me estaréis viendo con otra ropa diferente Black que está pasando pues que llevo 50 casos con peonza que ya estoy adelantando videos y me he tenido que cambiar de ropa porque luego la gente dice Black eres un guarro que no te ducha pues evidentemente chicos y chicas lo que tengo que hacer los youtubers para que penséis que somos gente limpia igualmente vais a pensar lo que queráis ya lo sé vosotros pero bueno vamos a por la siguiente ronda la primera ha sido rara cuanto menos rara cuanto menos que por cierto se preguntó Black porque estás adelantando videos gamers y chicos y chicas estaré hoy viernes sábado y domingo y nada tengo un montonazo de ganas de veros creo que no no hay nada de counter por desgracia pero si pasáis y queréis verme ya sabéis chicos y chicas a ver este tío me está poniendo un pelín nervoso me está poniendo un pelín nervoso vamos a ver aquí ojo mira la pared pero aimhack no tiene fíjate que con esa kill pensaba que tenía aimhack vamos a seguir viendo chicos y chicas pero este tío está más FK que otra cosa o sea está esperando literalmente a que le entren que es este tío también es muy malo me recuerda al primero o sea hemos tenido un primer hacker lamentable el segundo que es un hacker de decir bueno está bien lo has intentado al menos y este tercero es la verdad de momento pinta mal la cosa pinta bastante bastante mal nos íbamos viendo el molotov un poquito no sé a lo Stephen Curry con esa manita que por cierto Stephen Curry máximo triplista no sé por qué estoy hablando de esto la verdad por cierto comentaros otra cosita lo del anti hack que no hemos hablado del Call of Duty menuda barbaridad prometían que iba a ser la hostia y al parecer acaba de sonar que se ha enviado un archivo al editor no le hagáis caso lo que va diciendo que pintaba bien y al final parece que no a lo mejor va a pasar igual que con el de Valorant o espero que pase lo mismo que al principio el de Valorant básicamente encontraron que tortón lo han metido encontraron un huevo de vulnerabilidades y ya luego lo han sabido arreglar yo espero que tanto Valorant como Call of Duty sean como anti hacks que sean tan válidos para que ya Valve diga venga se puede hacer algo yo creo que con 3x evidentemente es no sé si que pensáis que Warzone tiene mamá bueno ya te acabas de relatar compañero que queréis que Warzone tiene más hackers o CSGO porque en Warzone chicos y chicas literalmente yo creo que es igual o peor que por cierto no sé si estáis viendo la partida cada vez se van descontando más gente uff no sé qué juego tiene más hackers decidme en los comentarios Warzone o Counter Strike yo personalmente creo que Counter Strike debería tener más hackers históricamente al menos históricamente porque la que se ha liado o sea pero también tengo dudas tengo dudas o sea parejo retrasado hablando pero es que cada vez que digo una cosa pienso algo y digo hostia pues a lo mejor no ya me lo diréis en los comentarios chicos y chicas pero con esto vamos a decidir el vídeo del día de hoy como siempre chicos y chicas si os gusta esta serie si queréis apoyar a la serie que intenta acabar con todos los hackers es posible reventar el vídeo a like por favor no os olvidéis suscribir y con esto chicos y chicas nos vemos mañana con mucho más os he dejado vídeos preparados os van a encantar os lo prometo un saludo y hasta la próxima chao chao chau 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 chau